Oye, por favor, ayúdanos ¡No! ¡Hacer algo así! ¿Qué? ¿Hacer algo así? ¿Qué no podemos hacer? ¿Te refieres a eso? ¿O quizás... ¿Algo como esto? ¡Oye! Solo porque no estoy ¡No te comportes como perra en celo! ¡Cefado! ¡Con alguien! ¡Mirió que como yo! ¡Cefado! ¡Cefado! Vaya, vaya Se salió de control ¿Entonces tú fuiste quién? ¿Enloqueció a Tsumiki? ¡Bueno! Ahora déjame darte Una breve presentación De nuestro actual proyecto ¡Cefado! ¡B Ni forma como por el de yo para nosotros! ¡Suscríbete! ¡No! Gracias por ver el video